Hoy vamos a tener dos entrevistas súper interesantes. Para terminar voy a estar con Víctor Rimmack, el montañista peruano que se fue a escalar el Everest y terminó convirtiéndose en uno de los sobrevivientes de este terremoto terrible en Nepal. Va a estar aquí con nosotros en el segundo bloque para contarnos toda la experiencia, para decirnos cómo fueron esos segundos, esos minutos post-terremoto, cómo es que entre los montañistas y no montañistas, todos los que se encontraban en el campamento, trabajaron, compartieron cosas, hicieron para poder subsistir mientras llegaba la ayuda y demás. De hecho que tiene mucho por hablar, mucho por contar, así que va a ser un placer poder conversar con él más adelante. No han pasado ni 24 horas desde que Víctor Rimmack aterrizó en el Perú. Llegó al aeropuerto internacional Jorge Chávez y dijo, caramba, nuevamente en mi país, después de lo que he vivido y en un lugar tan lejos y tan lejos de mi familia, tan lejos de mi gente. Por eso le agradezco doblemente, no solamente por estar sentado aquí conmigo para contarnos toda su experiencia, sino porque me imagino que apenas ha dormido y que seguramente le provocaría mucho más estar ahora tirado en su cama viendo una película y comiendo canchita con su enamorada, su esposa, no lo sé. Así que muchas gracias por venir, Víctor. Un placer conocerte. Muchas gracias por la invitación. A ver, Víctor, ¿cuántos días antes de este terremoto en Nepal tú ya estabas, formabas parte de este campamento como uno de los montañistas que iba a escalar el Everest? Bueno, esta era mi segunda expedición, que forma parte de subir las 14 montañas más altas del mundo. En esta vez iba a intentar subir la montaña Everest y el Otze, que están casi juntas. Entonces, pues nosotros habíamos llegado porque andaba con un peruano más, que es Holmes Pantoja, otro guía peruano, que estuvimos en el campo base y aproximadamente unos 10, 12 días en el campo base ya habíamos dejado un campamento alto, a 6.000 metros nuestro depósito y regresábamos a descansar al campo base. ¿Y cuántos eran los montañistas que estaban allí y que todos tenían la misma misión, el mismo objetivo, no? En diferentes partes del mundo había aproximadamente como unos quizás 500 turistas que estaban en el campo base tratando de subir, ¿no? ¿Y cómo es? Uno llega al campamento con lo que cree conveniente tener, no solamente para escalar durante el tiempo que dure la travesía, sino para alimentarse, la carpa, la bolsa de dormir y demás, o tienes que cumplir con ciertos requisitos que forman parte, digamos, de una especie de protocolo de montañista. Sí, normalmente, pues, uno para escalar la montaña Everest necesita hacer un pago de mil dólares, perdón, 10 mil dólares para poder solamente tener el cupo para ingresar. ¿10 mil dólares? Sí, aparte de eso, también es muy importante, pues, que uno tome el servicio de una empresa que te brinde el servicio hasta el campo base o los campos avanzados. En mi caso, y el caso de este amigo, pues, era solamente hasta el campo base y de ahí nosotros nos movíamos por nuestro propio medio, ya que nosotros íbamos sin balones artificiales de oxígeno, ¿no? Así que nosotros hacíamos todo nuestro traslado de equipo a los campos avanzados y ya que somos guías de montaña aquí de Perú, ¿no? Estaban ustedes dos como los únicos peruanos en este campamento, porque ya sabemos que habían otros montañistas, estaba Hidalgo y, bueno, los periodistas que habían acompañado a Richard, que son Carlos Jurado y Eric Seminario. ¿Se los habían cruzado ustedes, Holmes y tú, a este otro equipo o no, hasta después del terremoto? Nosotros nos encontramos con Richard y Carlos, que es el periodista, al día siguiente del desastre, ¿no? Ellos llegan al campo base como al mediodía del día siguiente. Ok. ¿Qué estabas haciendo tú exactamente dónde te encontrabas, Víctor, al momento del terremoto? Pues era a las 11 de la mañana, mal no recuerdo, fuimos a visitar a unos amigos y al retornar es que con Holmes estábamos subiendo a nuestro acampamento porque el campo base más o menos es un kilómetro. Un kilómetro. ¿Con cuántas carpas más o menos? Hay un montón de carpas, no te puedo decir el número, pero hay muchas expediciones de diferentes países. Perdón, ¿y a los amigos a los que habían ido a visitar estaban dentro de este mismo campamento? Sí. Ubicados en este, digamos, tramo de un kilómetro. Así es. Ok. Entonces venían caminando. Veníamos caminando y sentimos que la tierra se empieza a mover, ¿no? Ya que hay un hielo fósil dentro y se empieza a estremecer todo. En ese momento pues estaba nevando, estaba nublado, no se podía ver mucho. Y inrumpe nuestro sentido cuando sentimos que después del terremoto, en ese momento, venía un gran alud. Entonces Holmes se pone recaudo al costado de una piedra y me llama para poder estar también con él. Fue situaciones de segundos, nos protegemos y la avalancha pasa casi sobre por nosotros. O sea, si no hubiese sido por esa piedra morían, obviamente. Pues hubiese sido diferente la historia, ¿no? Seguramente que sí. ¿Qué se piensa? ¿En qué se piensa en ese momento? Si es que realmente uno tiene la capacidad de imaginarse algo, reflexionar, recordar algo. En el momento, para ser honesto, lo único, como cualquier ser humano, pues, protegerse, ¿no? Tratar de sobrevivir. Y después de eso, pues, vimos que estábamos ileso y al darnos la vuelta encontramos personas que estaban regadas y tratamos de ayudarlo a estas personas que lo necesitaban. ¿Lograron poder salvar la vida de alguno? ¿Ustedes colaborar porque quizás estaba atrapado por todo este alud que tú mencionas, cuentas? Pues sí, normalmente después de todo lo que pasó, ayudamos a los que necesitaban y pusimos en recaudo a muchas personas, como también había muchos guías de diferentes países, sherpas, personas de la zona que nos ayudaron también a rescatarlos, ¿no? La información que recibimos aquí es que el 40% del total del campamento falleció, ¿murió? Se destruyó, se destruyó el 40%, pero no es el 40% de las personas que habían fallecido, sino que el 40% de todo el campamento... Claro, de carpas y de todo. Se fue para abajo. Hubo una primera información que hablaba del 40% del total de la gente del campamento. En todo caso, ¿cómo hicieron para que les alcanzara el agua, la comida, para dormir, tomando en cuenta de que tenían que arreglárselas con lo que contaban en ese momento? La ayuda vino mucho después. Sí, normalmente estas personas que deberían de haber estado en este campamento, que hubiese sido la tragedia más grande, habían subido al campo 1 y campo 2. ¿Por qué? ¿Por qué hubiese sido la tragedia más grande? Porque ellos estaban ubicados en esta zona por la que pasó la luz. Estaban ubicados aquí, pero ellos ya habían tratado de ascender la montaña para aclimatarse. Así que no se encontraban en el momento. Claro, o sea, se llevó la luz, las carpas, la comida, todo que importa, obvio, pero ellos lograron sobrevivir por esto. Ah, no lo sabía. ¿Y cuántas personas eran más o menos o son? Bueno, había entre 200 personas atrapadas en el campo 1 o campo 2, porque del campo 1 no se podía bajar al campo base. Claro. Porque al romperse todo, la ruta que había, pues se había destruido. Ahí estamos viendo algunas imágenes y es realmente increíble. ¿Cuánto tiempo después, post terremoto, permaneciste en esta zona que estamos viendo, Víctor? Después, al día siguiente, tratamos de evacuar a algunos heridos más, porque ese día, como te vuelvo a repetir, estaba el tiempo malo, no podían haber vuelos de helicópteros. Así que al día siguiente fue, entró un helicóptero que nosotros empezamos a ayudar a todos. ¿Cuántos heridos, más o menos? Entre 40 y 60 personas heridas, ¿no? ¿Y qué sucedió cuando este grupo de 200 personas, que me contabas hace un rato, que lograron sobrevivir, en realidad por milagro, porque se habían ido del campamento cuando se originó el terremoto, ¿qué pasó con ellos cuando bajaron? ¿Le tuvieron que dar cobijo? ¿Le tuvieron que dar alimentación, agua? Porque, claro, tú me dices que al día siguiente, o sea, tuvo que pasar más o menos 24 horas para que vengan los helicópteros y la prioridad era que se lleven a los heridos. Pero comida, agua, algún tipo de atención médica a la zona, ¿eso cuándo llegó? ¿Después de cuánto rato? Lo que pasa es que en este lugar todos somos una comunidad y cuando las personas ya estaban, pues, sin lugar donde descansar, los otros trataron de abrir las carpas cocinas, que son carpas grandes, las usaron como refugio para ellos, ¿no? Y esas personas estuvieron casi dos días en los campos altos mientras que se arreglaba el tiempo y los helicópteros volaban y los recogían. Y antes del terremoto, Víctor, ¿tú cuándo habías hablado por última vez con tu familia? ¿Tienes novia? ¿Con quién vives aquí en Lima? No sé, ¿quiénes forman parte de tu círculo más cercano? Bueno, no vivo en Lima, soy natural de Huaraz, de Ancash, y tengo mi novia, sí, cuando pasó el terremoto pude llamar por teléfono. No vives en Lima, yo sí sé que evidentemente eres de Huaraz, en realidad ahí aprendiste a escalar como rescatista, trabajaste y demás, guía, turística. Pero yo pensé que ya estabas en Lima, en todo caso, en Huaraz. ¿Cuándo hablaste con ella por última vez? ¿Cuántas horas antes del terremoto? Después de cuatro horas pude llamar y decir que estaba bien y eso fue una tranquilidad bastante grande porque habían dicho que estábamos desaparecidos y cosas así, entonces pudo estar mejor la cosa. Pero antes de eso, o sea, después del terremoto me dices que cuatro horas, o sea que me imagino que la angustia, obvio no ha sido tanta para tu familia como para la de los periodistas, que no se sabía dónde es que se encontraban, tuvo que haber un montañista brasileño, creo, que fue el que comunicó porque se mandó a caminar y a buscarlos para darnos la enorme tranquilidad de que Carlos y Erick habían sobrevivido. Pero ¿cómo es para un montañista, por ejemplo, que tiene esta labor de escalar montañas, las más altas del mundo, con relación a la comunicación? ¿Cómo es que te preparas? ¿Cada cuánto te puedes comunicar, tomando en cuenta la zona, el equipo, si funciona o no funciona, la señal? ¿Cómo es ese tema de la comunicación? Me interesa. Mira, normalmente, pues, tengo el patrocino de la empresa LAN, que es la que paga todos los viajes que realizo en el Himalaya, así es que ellos me brindan todo un soporte técnico, que tengo teléfono satelital, teléfono celular que también entraba, hay antenas parabólicas que brindan, pues, conexión de Wi-Fi en el mismo lugar, pero en ese lado se destruyó todo, así es que no tuvimos nada más que el teléfono... ¿El satelital? Sí, para poder llamar, ¿no? Y me imagino que no todos, igual los montañistas, tenían la suerte de contar con un teléfono satelital. Exactamente. Varios te habrán pedido prestado para poder comunicarse también con sus respectivas familias. Como te voy a recalcar, nosotros prácticamente somos una familia, ¿no? Entonces, si te prestas, me prestas, tratamos de avisarnos, porque somos... Es una comunidad. Nosotros nos ayudamos. Me acuerdo, claro, además se conocen, me imagino, ya algunos de diferentes nacionalidades desde hace buen tiempo, porque todos tienen la misión, quizás con diferente nombre, como la tuya, Cumbre 8000, de plantearte una meta, un objetivo en este caso, subir a las 14 montañas más altas del mundo. Después del terremoto, los sobrevivientes, la gente que estaba allí, me imagino que, claro, o sea, descompuesta emocionalmente por lo vivido, por lo visto, ¿qué hacía? Se desesperaban por buscar una manera de comunicarse, lloraban, se abrazaban. ¿Cómo era esa situación ante una cosa como esta que nadie puede prever, pues? Y con el temor de que hayan réplicas, me imagino. Es verdad. Después del terremoto, pues, muchas personas se fueron para tratar de salir del valle, del Cumbu, pero muchas, como nosotros, nos quedamos ahí, porque quizás veíamos el lugar un poco más seguro, ya que el valle se va agudando y puede ser que haya movimientos telúricos más. Así que nos quedamos en el campo base y siempre había movimientos, pero era un poco, era muy asustante. Siempre estábamos como pendientes de lo que pasaba en la noche. Entonces moví a la tierra y estábamos de nuevo de pie, no podíamos dormir como dos noches durmiendo prácticamente en vela, ¿no? Para poder... Y en todo momento estuvo acompañado de Holmes, tu amigo, el... Sí, todo el tiempo estuve acompañado de Holmes, hasta el último que salimos juntos. Él ya se regresó y yo fui el último a salir allá, ¿no? ¿Y cómo fue el reencuentro luego con Richard, con Carlos Jurado y Eric Seminario, los periodistas que habían acompañado para grabar toda la travesía de Richard? Bueno, nosotros nos encontramos con Richard y con Carlos, como te digo, un día después ellos llegan al campo base para poder continuar con su labor de periodismo y filmar lo que se podía. Y después de eso, como unos tres días posterior, nos encontramos en Lugla, que es la última estación donde hay un pequeño aeropuerto para poder trasladarnos a la capital de Nepal, que es Katmandú. Así que volamos juntos todos desde Lugla a un pequeño aeropuerto antes de Katmandú porque había mucha congestión aérea y de ahí llegamos a Katmandú y estuvimos dos, tres días en el hotel y cada uno partió para regresar a Perú. ¿Y cuando llegaste allí no te planteaste, Víctor, la idea de dedicarte a otra cosa? Es decir, yo no corro más riesgos. Ya después de haber sobrevivido a este terremoto gracias a una piedra y a que Dios es grande porque contabas que la luz pasó ahí nomás a escasos metros de distancia. Mira, en todos los deportes de aventura y de riesgo, el factor de peligro siempre lo va a haber. Como en todo, pues nunca se pueden medir los riesgos de la naturaleza. Yo creo que mis proyectos como tal los llevo porque es como una pasión, es más que un deporte para mí. Así que no puedes abandonar una pasión. Es como si te preguntara a ti, ¿dejarías esto porque, qué sé yo, hay mucha represalia ante la prensa por esto y el otro? Tú me dirías que no porque te gustaría hacerlo. Es lo mismo. Yo creo que en la misma ciudad se vive bastante este tema, ¿no? Hay mucha inseguridad, hay mucho riesgo de estar con tantas personas al volante, tantos locos que hay. Uno mismo se expone en lugares así. Claro que es en mayor dimensión, pero se podría decir que es lo mismo al final. Y cuando llegas con este grupo de personas a la capital, a Kathmandú, ¿cómo era el panorama? ¿Qué fue lo primero que viste, lo que más te impactó? Pasa que Kathmandú, Nepal, es un país que es de bajos recursos. Su mayor ingreso es el turismo. Sí, claro. Hiper pobre. Sí, entonces fue un poco triste porque son personas que no tienen mucha, mucha, muy buena situación económica y pues con este desastre aún más, ¿no? Entonces se podía ver gente pues que necesitaba mucha ayuda. Menos mal, hubo países de diferentes partes del mundo que fueron a su ayuda y hasta ahora seguramente siguen trabajando allá, ¿no? Y a ustedes los turistas, si es que salían del hotel, no sé, te lo pregunto, ¿les decían, les trataban de comunicar algo, les pedían algún tipo de ayuda en medio de la desesperación? En el momento ya como que todo había calmado, o sea, ya estaba un poco más tranquilo porque, como te lo voy a repetir, había ayuda de diferentes partes, Polonia, Suiza, Inglaterra, países que ya habían mandado sus aviones y sus grupos de rescate para que puedan ayudar. Claro, pero siempre frente a tragedias como estas, estamos viendo imágenes desgarradoras, además, uno igual se desespera. En ese momento no estás diciendo, ah, qué bacano, pensando seguro, ah, están viniendo aviones suizos a darnos tal o cual cosa. Está mandando el gobierno norteamericano tanto de comida, especialistas, médicos, para poder apoyarnos. En ese momento es el primero que se me cruce, le pido, por favor, que me ayude, que me dé algo, porque si ya no tenía ni para comer, ahora, después de esto, ¿qué me espera? ¿Qué le espera a mis hijos, no? Que además es una reacción totalmente humana. Sí, pues, Katmandú realmente sufrió daños, pero no tanto como donde fue el epicentro, que está más lejos de Katmandú, que es una pequeña población que se llama Gorka, que hay como dos mil viviendas y solamente cuatro sobrevivieron. Sí, claro, pero más allá de los estragos de la geografía, está el tema económico, el tema social, lo poco, las pocas actividades que ayudan a subsistir, que, claro, tienen que suspenderse o clausurarse, sobre todo porque se vive del turismo como principal fuente de ingreso, de proveedora de divisas, y eso, claro, hasta ahora no se va a poder, no se ha podido retomar y va a tener que pasar un tiempo. De igual manera, ¿tú tienes ganas todavía de regresar al Everest? Bueno, por ahora el Everest va a tener que esperar por mí, pero sí, voy a regresar en septiembre de nuevo, a continuar con mi proyecto. ¿En septiembre de este año? Sí. ¿Todo este tiempo te vas a quedar en Perú, en Guaraz? Sí, en Guaraz. Y después voy a ir a otras dos montañas, más pequeñas que el Everest, pero también de 8 mil metros, para poder continuar con el proyecto. ¿Y después cuántas montañas te faltan? ¿En cuál ibas? Bueno, recién empezaba, el año pasado fue la primera, esta era la segunda expedición, ¿no? Entonces hay mucho camino por recorrer y necesitamos seguir avanzando. ¿Y mientras tanto qué vas a hacer en Guaraz? Además, por supuesto, de estar con tu novia, ¿todavía no la has visto? No, todavía no la acabo de ver, seguramente mañana estoy viajando para allá. Ajá. Y te quedas hasta septiembre allá, dedicándote a... Soy guía... ¿A eso vas a regresar a...? Sí, voy a trabajar y también a entrenarme porque tenemos un buen escenario ya para poder estar a condiciones óptimas para el Himalaya. ¿No has pensado en escribir esta experiencia para más adelante compartirla? No necesariamente para hacer un libro y publicarlo, de repente escribirlo y mantenerlo ahí como parte de algo muy tuyo para mañana tus hijos, si los tienes, ¿no? Eh, pues no, no he pensado, la verdad que es lo menos que he pensado, pero sí tratar de quizás transmitirlo, no sé, ¿no? Pues la... lo he vivido. ¿Tú crees que tu novia te deje ir en septiembre a regresar? Bueno, ella también es montañista, ¿no? Ah, ¿también es montañista? Sí, pero es... lo hace de hobby, pero de profesión es ingeniera forestal. ¿Qué fue lo primero que te dijo cuando lograste comunicarte con ella cuatro horas después del terremoto? Eh, era diferente la hora, así es que para ella era las cuatro de la mañana, recién se despertaba, entonces le dije las cosas muy calmadas porque ya había pasado. Claro, ni se había enterado del terremoto ella. Por suerte. Sí. Por suerte. Entonces pude tomar el problema muy, muy bien, ¿no? Así es. ¿Y tu familia? No sé, ¿tu papá, tu mamá, tus hermanos? Bueno, hago esto desde que soy un adolescente y mi hermano mayor también lo hacía, ahora deja un poco porque ya tiene familia, así que entienden el tema y saben sobre la pasión que tengo y bueno, seguir escalando montañas es lo que me hace feliz y entonces eso es lo que busca la familia, ¿no? Que esté feliz siempre haciendo lo que me gusta. Y si cumbre ocho mil este proyecto que tienes consta en llegar a catorce montañas, las más altas del mundo, y van dos y vas a tener que esperar septiembre para regresar al Everest, ¿cuándo va a terminar esta travesía? Bueno, normalmente no solamente están en Nepal, sino están en Pakistán y en Tíbet, así que voy en septiembre, después regreso el próximo año en abril de nuevo por otras dos más, y después cruzo a Pakistán y así van sumando dos, uno, lo que se pueda, ¿no? Ya que es muy difícil y también el factor económico es bastante difícil de encontrar, ¿no? Como te digo, gracias a la empresa Lan, que patrocina todos estos viajes. O sea, te pagan los viajes y te dan todo este sistema de comunicación del que me hablabas, pero los viáticos, el dinero que necesitas para llegar primero a un hotel en la ciudad, hasta dirigirte a la montaña, el pagar por una, por la movilidad, ya sea, no sé, avión o cualquier otro medio para movilizarte la comida, ¿eso de dónde sale? Todo lo paga en su totalidad es la empresa Lan, que paga el pre-entrenamiento, la expedición y el post-entrenamiento. Caramba, ¿qué tal el cherry? Bueno, tú que lo hagas bastante, pero yo me he cargado en un pasaje. Dime una cosa, pero de hecho falta mucho más apoyo, más ayuda. Sí, lógicamente. Este deporte todavía no es muy comercial, pero tenemos montañistas de muy buen nivel. El único detalle es que el factor económico es muy, quizás un poco difícil de encontrarlo, pero ahí estamos, ¿no?, tratando de darle al Perú las montañas que faltan todavía ser ascendidas, porque es así. ¿En qué país de América Latina tú sientes que los montañistas tienen un respaldo real, que tienen sponsors, que el gobierno ayuda, y tú dices, caramba, están tan cerquita a Perú y nuestra realidad es absolutamente diferente? Ecuador. ¿Ecuador? Sí. Pasa que Ecuador nos lleva una ventaja sobre esto abismal, y pues, estando tan cerca, ya hay una persona que ha hecho los 14, 8 mil, que es el señor Iván Vallejos, y hay muchas expediciones de gente joven que siempre está en el Himalaya, ascendiendo nuevas montañas y nuevas rutas a estas grandes y hermosas montañas. ¿Y quieres hacer esto siempre, Víctor? La verdad que... O sea, va a llegar un momento en que el cuerpo no te lo va a permitir. Sí. Pero, al menos, hasta que el físico te lo permita, que va a ser, obviamente, en un periodo mucho más largo al que podrías formar una familia, tener hijos, ¿cómo vas a hacer? La verdad que no, no voy a hacer siempre esto, porque es muy difícil decir qué voy a hacer, porque el cuerpo empieza a cansarse, así que, al lado de esto, tengo una empresa, la que estoy formando, que es una empresa de turismo de viajes, así que... ¿En Guaraz? Sí, en Guaraz, y pues, trabajar con ella y estar más tranquilo ya, ¿no? Con la familia, quizás, pensar en algo más sólido y estable. Por ahora, a seguir ascendiendo, que es lo más importante. Y tu principal sueño, ¿con qué dirías tú que quedarías absolutamente satisfecho como montañista? Dirías, bueno, si no logré esto, no logré aquello, al menos sí pude alcanzar esto, que es algo que es grande, chiquito, no importa, para mí, tiene un valor especial y lo logré cumplir, alcanzar, tocar. La verdad que este proyecto son 14 montañas, pero para mí, el montañismo, sí, son las montañas en realidad, en general, sí, que tenemos en la Cordillera Blanca, aquí, allá, o sea, para mí, mientras más montañas se escalen, es más feliz la vida para mí. Y dime una cosa, Víctor, me imagino que llegaba el momento en que te encuentras con Richard, con los periodistas peruanos, que además sabías que no los encontraban, que el brasileño tuvo que ir a buscarlos. Yo lo dije en algún momento, soy muy amiga del Gordo, del X-Seminario, estábamos todos aquí angustiadísimos, hasta que por fin nos llegó la buena noticia. Cuando están todos y comparten experiencias, me imagino que habrán entablado una especie de amistad por experiencia compartida, que los ha llevado a, no sé, a decir, oye, cuando estemos en Perú, veámonos, porque a veces ante una situación como esta, uno empieza a encontrar características similares con otra persona, hay una especie de empatía que surge a raíz del momento difícil. ¿No te pasó eso con los otros peruanos? A Richard ya lo conocías, obvio, pero a Carlos Jurado, a Eric Seminario. Por supuesto, ¿no? Después de esta desgracia quizás surgen nuevas cosas y nuevas energías, así que con Eric ahora somos buenos amigos, como también con Carlos. Tuve la suerte de comunicarme y estar junto a ellos, y nada, que estábamos, pues, antes de su partida, andando juntos siempre para apoyarnos en lo que podíamos, ¿no? Ya que estábamos, pues, como una pequeñita familia ya de peruanos, ¿no? ¿Y el gordo Eric ya te invitó a que conozcas su casa en Villasol? Ya, me dijo que vas a comer tallarín. Sí, con parriada y bailando salsa. Es bravo el gordo, ¿ah? Sí, sí. Y tiene una familia increíble. ¿Ya ha sido? Bueno, todavía, pues, acabas de llegar, ¿qué gablo? Dios mío, 24 horas. Pero antes de que te vayas a Huaraz, o anda primero a Huaraz y después regresa y darte una vuelta por la casa del gordo Eric Glass a pasar muy bien. Además, su mujer Maritza es maravillosa, sus hijas increíbles. Y qué bueno que se rescate lo bueno, valga la redundancia, tras, pos, luego de una tragedia tan, tan terrible como esta. Finalmente son sobrevivientes y caramba, hay que darle gracias a la vida por estar aquí, ¿no? Sí, una nueva oportunidad y tratar de seguir haciendo las cosas que más nos gustan. Un placer, Víctor, haberte conocido realmente. Y gracias, sigue ahí detrás de tus sueños y escucha un poco más a tu enamorada y se te dice que ya no viajas, no viajas, ¿ah? Aquí no decides. Gracias por haber venido. Y gracias a ustedes por vernos, nos reencontramos mañana a las 11 de la noche aquí en el estilo...